El humilde de los panistas tuvo el mismo voto y el mismo valor que un gobernador, que un alcalde, que un diputado. Entonces esta fortaleza democrática interna nos va a permitir salir a Mexicali a pedir el voto y a comprometernos en la calle como lo sabemos hacer. Y yo por mi parte es un honor poder recibir esta encomienda del partido y también un honor aspirarme a ganar el corazón y la buena voluntad de la gente, de la familia hermosa de Mexicali para salir adelante y representar el Estado. ¿Qué tipo de campaña, qué estilo le dará? Usted ya ha llevado algunas campañas. Vamos a dar un estilo de campaña de propuestas que resuelvan los problemas del país, propuestas serias, innovadoras, viables. Y no vamos a andar haciendo propuestas irresponsables solamente por andar queriendo sacar el voto. Tenemos claridad de la problemática de inseguridad severa que está viviendo el país y nuestro Estado. Y también sabemos que la economía y el tema fiscal en Baja California sigue siendo una bandera para nosotros. Pues vamos a entrar con un trabajo aguerrido, fuerte y directo, metidos hasta la cocina, hasta la casa de la gente. Gracias.